Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, tu hermano y amigo, tu pana, tu cuate, Hugo Sabinovich. Aquí estamos desde una fría mañana en la ciudad de Nueva York. Se acerca la Navidad. Feliz Navidad a todos ustedes. Gracias siempre por compartir con nosotros. Hoy tenemos una noticia para ti aquí en YouTube de Lucha Libre Online de los comentarios que hizo Eric Bishop. Eric Bishop dice, marquen mis palabras, Becky the man será la nueva Stone Cold Steve Austin. Dijo Eric Bishop, una persona que ha estado muy ligada a la parte creativa y que fue el mandamás de una de las épocas donde WLI fue dominada por WCW, Eric Bishop y el billonario Ted Turner. Pues ahora arranca nada menos que Eric Bishop y dice, Becky the man o Becky Lynch será la Stone Cold femenina. Marquen mis palabras. Y yo no dudo que pueda pasar. Becky the man está en este momento lista para el main event de WrestleMania 35. El problema es que Vince McMahon y los creativos de WLI, entiéndase Stephanie, entiéndase Triple H y ahora obviamente Shane McMahon. Lo que ellos pensaban y no sé si siguen pensando es convertir a Ronda Rousey, Rowdy Ronda Rousey en esa Stone Cold Steve Austin femenina. Ahora, ¿qué pasará? Así que lo bueno es que se fortalece la división femenina. Ahora lo que tienen que hacer los creativos es darle un cambio drástico a lo que está pasando con los varones en sus marcas y prepararse para subir a NXT al 2019 para que pueda ser fuerte competencia. Inclusive ya se ha hablado de que le den a NXT dos horas para que pueda competir de tú a tú con las marcas Roy SmackDown. ¿Cuál es su opinión? Y les recuerdo a todo nuestro público, este martes 25 de diciembre, Navidad, pásala con nosotros, con Guillén Sabinovich y Triple H en vivo. La noche de Navidad, este martes, estaré desde México transmitiendo con Guillén y la Triple H a través de Twitch. No te lo pierdas. Para toda nuestra gente en Puerto Rico, la lucha libre está al rojo vivo. CWA presenta dos tremendas carteleras. Enero 5, Centro de Convenciones. Enero 6, en el Palacio de los Deportes de Mayagüez. WWC presenta Euphoria 2019 y está en Palacio de los Deportes de Mayagüez y en Guaynabo, en el Quijote Morales. Entonces sigan de cerca su información en la página de WWC. Y por supuesto, Ídolo A presenta tres días de historia, impacto total de Tour, Quebradillas, Manatí y Guaynabo, Quijote Morales. En cada una de esas carteleras, tú, amigo, amiga fanática, puedes ganarte la réplica, una réplica del Campeonato Mundial de la Ídolo A. Una réplica, se ganará un fanático, una fanática en Quebradillas, otra réplica en Manatí y otra más en Guaynabo. Me gusta la celebración de este regreso de la IWA. No te lo puedes perder. Y hoy el León Apolo también dijo lo siguiente. Además de lo de IWA, impacto total, cosas grandes van a suceder en el 2019. ¿Será que Apolo está hablando de lo que yo dije, de que fui contratado por una empresa que debuta en marzo puertorriqueña, con planes también internacionales, y que he sido contratado como su consultor? ¿Será de eso que está hablando Apolo? Pronto más información. Así que los bendigo, que le pasen bien un Atangana.